Siguiente punto, señor secretario. Segunda discusión del proyecto de ley semilla, presidente. Es todo. Tiene la palabra el diputado Braulio Álvarez. Ahora ya es lectura de los artículos ya. ¿Ah? ¿En consideración o en título? En consideración. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo, hacerlo con la necesidad de costumbre. ¿Ah? Aprobado. Siguiente punto. Título primero. De las disposiciones fundamentales. Capítulo primero. Disposiciones generales. Es todo, presidente. En consideración. Tiene la palabra el diputado Marquina. Gracias, señor presidente. Colegas parlamentarios, hace poco, hace unos minutos atrás, se rindió un homenaje a la Constitución Nacional y a las leyes. Y vemos cómo hoy se pretende desconocer el reglamento interior y debates, que es una ley orgánica, que no es cualquier ley, que es una ley que desarrolla las normas constitucionales en materia de formulación y aprobación de los instrumentos jurídicos. El día de ayer, en la Comisión de Finanzas, nosotros dejamos constancia, y ahí están las cintas magnetográficas, incluso reconocido por el presidente de la Comisión de Finanzas y por los demás miembros, que fue el día de ayer que se le dio distribución a este instrumento jurídico. Pero aún peor, no se cumplió con lo previsto en el artículo 105 del reglamento interior y de debate, presidente, que establece, entre otras cosas, que para la segunda discusión se debe dar un debate artículo por artículo. Esto fue negado en la Comisión de Finanzas. Por lo tanto, ese informe está viciado de nulidad al no cumplir con el procedimiento constitucional y reglamentario, que era discutir artículo por artículo este proyecto de ley. Hoy está también acá, pero lamentablemente este instrumento jurídico debería ser devuelto a la Comisión de Finanzas para que se cumpla con el artículo 105 constitucional. De paso, señor presidente, le solicito formalmente, si no aprueban ustedes la devolución de este instrumento para la Comisión de Finanzas, que ordene a Secretaría para que la Comisión de Finanzas entregue las cintas con las grabaciones de lo que ocurrió en el debate el día de ayer en la Comisión de Finanzas. Fue negada la solicitud que hicimos de que se cumpliera con el reglamento y se discutiera la ley de semillas artículo por artículo. No estamos incluso haciendo observaciones de fondo o del contenido de la ley. Estamos hablando del orden constitucional y reglamentario en el proceso de discusión y aprobación de los informes dentro de la Comisión de Finanzas, particularmente que es la competente en este tema. Se pretendió, y así se hizo, aprobar en bloque, sin que los diputados de la oposición y lamentablemente muchos de los diputados también del oficialismo, ni siquiera conocieran el contenido de esta ley. Pero en todo caso, la sola violación del proceso de formulación de la ley ya vicia de nulidad el acto que hoy se pretende materializar aquí en Cámara de aprobar un instrumento jurídico o un informe de una ley que no fue aprobado como corresponde por mandato constitucional y reglamentario en la Comisión de Finanzas, dando el debate artículo por artículo. Por lo tanto, formalmente, como una moción previa, solicito que sea devuelto a la Comisión de Finanzas para que se cumpla, como debe ser, con el proceso de discusión artículo por artículo en dicha comisión. Y en todo caso, señor Presidente, si es negada esta solicitud previa, solicito formalmente la copia de las cintas para que sirva como evidencia del proceso reglamentario y del proceso constitucional en el caso de la aprobación del informe el día de ayer en la Comisión de Finanzas. Es todo, señor Presidente. Tiene la palabra el diputado Sanguino. Buenas tardes, señora directiva, diputados y diputados. Este proyecto de ley tiene dos años discutiéndose y debatiéndose por todo el país, con todos los sectores, en la consulta tal cual como establece nuestro reglamento interior y debate. Ayer, en la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico, solicité a la Comisión aprobar el informe que contiene el articulado del proyecto de ley. Y el informe establece como conclusión que a objeto de dar cumplimiento lo estableció en el artículo 187, numeral 6 y 302 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la subcomisión somete a la comisión que apruebe el informe. Y nosotros aprobamos el informe con el contenido de la ley, en atención a que al final están las firmas de los diputados que conforman la mayoría de la subcomisión. Asumimos, y así queda la constancia, que fue discutido artículo por artículo. Entonces, como no había ninguna propuesta de modificación, por lo menos de parte nuestra, dijimos, aprobemos el informe y vamos al debate a la plenaria de la Asamblea Nacional. Y allí, bueno, el que tenga una posición con respecto a cada artículo, que la exprese y se someta a la consideración. Eso fue lo que hicimos. Y no estamos violando ningún reglamento, porque el reglamento habla de aprobar el informe y habla del debate artículo por artículo. Y este fue debatido artículo por artículo en toda Venezuela, con todos los sectores de... Sí, es verdad, porque así está en el informe y firmado por los tres integrantes, la mayoría de la subcomisión que llevó adelante el respectivo debate y consulta en todo el país. En tal sentido, nosotros sostenemos la legalidad de la discusión y el envío a la plenaria de la Asamblea Nacional del proyecto de ley de semillas para su segunda discusión. Es todo. Tiene la palabra el diputado José Manuel González. Gracias, presidente. Buenas tardes. En primer lugar, afirmar por completo las palabras dichas por el diputado Marquina. Lo consideramos de una violación tanto del reglamento como de la constitución. Pero sin embargo, quiero hacer algunos comentarios que considero pertinentes y que nos deben llamar a todos a la reflexión. Sobre el tema. He sido, soy y moriré siendo productor agropecuario. He sido, soy y moriré siendo productor agropecuario. Defensor de lo nacional, de lo producido en Venezuela. Me gano la vida como productor agropecuario. Y creo que los momentos que estamos viviendo en este momento en el país, de escasez, de desabastecimiento, de inflación producto de la no producción nacional, de la caída de la producción nacional, nos llevan a una profunda reflexión de que lejos de introducir elementos que perturben la necesidad de impulsar la necesidad de impulsar la producción nacional. Nos aboquemos todos a crear las mejores condiciones posibles para que esa producción nacional tan necesaria sea impulsado a través de instrumentos que realmente le den el espacio requerido para que su despegue definitivo. Y digo esto porque no podemos nosotros mismos hacernos el jarakiri aprobando leyes que lejos de contribuir a impulsar la producción pueden tener algunas trabas. Yo quiero hacer del conocimiento de quienes nos están viendo en este momento y nos están oyendo y de todos los parlamentarios que yo soy miembro de la Subcomisión de Agricultura de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. El 9 de noviembre, el diputado Ureña, quien por cierto, era más importante para él estar en Uruguay que en este tema tan importante como es la ley de semillas, y que fue quien llevó todo esto adelante, el 9 de noviembre cuando el diputado Ureña me dijo firma el informe, producto de las reuniones y de todo, le dije Alfredo, José Alfredo, yo no puedo firmar algo que desconozco. Yo quiero ver cuál es la ley, porque si bien es cierto, hubo unas reuniones por todo el país donde hubo propuestas de diferentes sectores, de diferentes gremios campesinos, empresariales, de diferentes sectores, como lo dije, también es cierto que de todas esas reuniones debía salir un instrumento que era el que debía discutirse en la Subcomisión Agroalimentaria. Óigase bien, 9 de noviembre, y le dije no puedo firmar ese informe, desconozco la ley, también la ley, la reviso y firmamos, si fuera el caso. No es sino el pasado jueves, cuando estábamos aquí en la plenaria, cuando el presidente de la Comisión de Finanzas, el diputado Sanguino, me dice el próximo martes va la discusión de la ley de semillas, por lo que estamos convocando a Finanzas el lunes para la discusión de la misma, cuando le digo, Ricardo, no es posible que vamos a tener una discusión en la Comisión de Finanzas y todavía yo no he recibido la ley. Iba pasando el diputado Ureño cuando le dijo, termina de entregar la ley, vale. Llamé a la secretaria de la Comisión de Finanzas, Gabriela. Le dije, Gabriela, tú tienes la ley de semillas. Y me dijo, ni siquiera a mí me ha llegado la ley. No fue sino el pasado viernes, cuando me llegó la ley al correo, estaba en Huarico, llegué ayer y fue cuando pude imprimir y tener la ley. Y planteamos ayer en la Comisión de Finanzas, vamos a una discusión artículo por artículo. En esta comisión vamos a tratar de, y se lo decía previamente al diputado José Ávila, que nos encontramos antes que comenzara la comisión, vamos a ver si podemos llegar a algún consenso. Qué bonito sería, le dije a Ávila, qué bonito sería que llegáramos a algún consenso. Vamos a la discusión artículo por artículo, aquí en la comisión, para ver en qué coincidimos, si podemos ponernos de acuerdo. Bueno, la sorpresa fue que la propuesta de la presidencia fue, vamos a aprobar el informe y no hubo discusión alguna de ningún artículo de la ley de semillas. Creo que era un tema tan importante y tan fundamental. No se puede despachar como se está despachando. Yo creo que hay que ser responsable ante los campesinos, pequeños, ante los agricultores medianos, grandes. Hay que ser responsable ante el país, hay que ser responsable por la soberanía alimentaria. Tenemos que, no podemos seguir despachando las cosas como se están despachando. Y yo creo que, y por eso, mi llamado a la reflexión a todos los parlamentarios. Mi llamado a la reflexión a todos los parlamentarios. Si la quieren aprobar, pues tienen la mayoría para hacerlo. Si tienen la mayoría, apruebenla. Pero qué bueno hubiera sido, en aras de esa soberanía agroalimentaria, que tanto, de la cual tanto hablamos, que hubiéramos realmente dado un debate en la comisión, donde es mucho más factible tener discusiones técnicas, ponernos de acuerdo y no venir a la plenaria. Simplemente vamos a discutir la ley, artículo por artículo, y vamos a ver qué sale de todo esto. Es todo, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Raulio Álvarez. Buenas tardes, colegas y colegas. Ciudadanos, presidente. Nosotros no vamos a caer en su terfugio. Sin embargo, si se trata de respetar la norma de funcionamiento de la Asamblea Nacional, del reglamento interno, lo vamos a hacer. Pero es bueno que la opinión pública venezolana, y sobre todo los sectores agrícolas y pecuarios, las masas campesinas, sepan de una posición y maniobra que se ha mantenido en el transcurso de estos dos últimos años, el 14 de octubre del 2013 hasta ahora, el último año, y del 2002, de una ley que tenía tres elementos de orden estratégico, que hablaba de la parte biológica, que hablaba de la parte de orden química, pero que ninguna se aplicaba. Se dejó al garete, como decimos nosotros, en el bojote, para tirarle una piedra a ver qué tipo de avispa salía. Aquí debe quedar claro que dentro del plan de orden político, ideológico, de entrega, de sometimiento, hay los cipayos de las empresas Monsanto, la Cargill, la Bayer, la Steffin, que han impuesto y financian grupos políticos involucrados en golpes de Estado, como pasó en Paraguay, como está pasando en Bolivia, como está pasando en Ecuador, y como pretenden que pase aquí, en Venezuela, donde alta gerencia de estas empresas transnacionales, como el caso de Argentina, hoy tienen ministros, vicepresidentes, que pretenden imponer la explotación y la depredación a lo poco que queda de naturaleza. Otro elemento que queremos decir es la ausencia, hermano, de muchos de estos diputados en las subcomisiones, en las comisiones. Por eso no se podía parar las discusiones que están nos dando, que las dimos en las cinco regiones, en los Andes, Centro Occidental, Centro Oriental, Oriental, El Zulia. Aquí están, aquí están, ahí están las actas. Más de 300 asambleas populares con las asociaciones de campesinos, el poder comunal que está aquí, los fundos zamoranos, las asociaciones de productores, las unidades de regantes, cooperativas. Estamos hablando de una consulta de más de 30 mil hombres y mujeres en la República Bolivariana de Venezuela. Mal podríamos nosotros pretender que haría cojo el proceso de visión de liberación agrícola y pecuaria del país. Sería una traición al pensamiento político, ideológico, humano, de dignidad de nuestro comandante Hugo Chávez Frías si nosotros no echáramos adelante la ley de semillas. Veamos su artículo número uno. Veamos la visión histórica de ella, la parte social, la parte económica, el cuido de la tierra, en fin, todo lo que tiene que ver con la biodiversidad, todo lo que tiene que ver con el cuido de nosotros como seres humanos, de la alimentación que tenemos, es un gran reto que no es solamente para quienes tenemos una avanzada mirada popular, de amor, de cuido de la especie humana y a la naturaleza misma, sino que se trata, hermano, inclusive de quienes nos adversan. No sé si ustedes tuvieron oportunidad de ver la cumbre climática en París, Francia, de los acuerdos que allí se dieron, hermano, del informe que presentó Venezuela, de los logros, único país, con la expresión popular actuando, de los resultados que allí se obtuvieron, de las últimas resoluciones de la congregación de las Naciones Unidas. Es que por eso es que es interesante la posición que hoy queríamos probar y era si ver si una posición de orden administrativo jurídico podía estar por encima de las aspiraciones, de la armonía, yo diría de la fe y de la esperanza en la nación y de la victoria y de la visión de lo que tiene que ser la derrota que está planteada ahora con ustedes en función de entregarles al país en las transnacionales. No van a poder. Entonces nosotros, frente a esto, camarada, presidente de Olao Cabello y en solicitud a nuestro presidente de la Comisión de Financia y Desarrollo Económico, exigimos que esta misma tarde, a las 4 de la tarde, llamemos a reunión y empecemos entonces para que el pueblo de Venezuela, el sector agrícola y productivo del país, le garanticemos una semilla sana, una alimentación sana y una patria digna como la soñará el libertador de América, Simón Bolívar y nuestro comandante eterno, Hugo Chávez Fría. Muchas gracias, camarada. Gracias, queridos compañeros. Para la información de los compañeros que han estado trabajando con la ley de semillas, hay una pequeña omisión legislativa que debemos cubrir, por eso es la convocatoria que hace el compañero Braulio a la Comisión de Finanzas y en la próxima sesión de esta asamblea debe entrar la ley de semillas para aprobarla en su totalidad, en su totalidad. No, hay una omisión legislativa que no podemos obviarla porque si no la van a llevar al TCJ y después nos quedamos sin ley. Después nos quedamos sin ley. Entonces, lo que compete aquí es ir a la comisión. En verdad, esto es un pataleo de la derecha. Son pataleos de la derecha para que no se apruebe la ley. Vamos a la comisión, aprobamos lo que tenemos que aprobar y damos nuestra palabra que esta ley se va a aprobar antes que se cierre este periodo de la Asamblea Nacional. Tengan la seguridad que va a ser así. Es más, les pido a la comisión que si estamos dejando algo flojo apretemos más. Apretemos más. Si estamos dejando algo flojo apretemos más en la comisión. Convoque, señor diputado Sanguino, para hoy mismo a las cuatro de la tarde les pedimos a los compañeros inviten a los compañeros. Inviten. Yo les aseguro que lo que están pataleando no van a ir. ¿Oyeron? Lo que están pataleando no van a ir a esa reunión. No se convoque ahorita mismo y van y se reúnen. Aquí mismo se pueden reunir. Aquí mismo se pueden reunir en un espacio de aquí de la Asamblea. Y que vaya el pueblo para que los escuchen. Es una omisión legislativa. Uno tiene que asumirlo como debe ser porque si vamos y aprobamos la ley en estas condiciones ellos la van a impugnar, van a llevar como prueba de esa omisión legislativa y no queremos que mañana una Asamblea Nacional que va a estar a la orden de la burguesía que va a estar a la orden de la burguesía vaya a agarrarse de ahí. Nosotros vamos con nuestra ley. si esa ley la tocan después entonces verán a los campesinos y las campesinas en la calle defendiendo su ley. Así es sencillo. Los diputados y diputadas voy a someter a votación diferir el punto y ser remitido a la comisión de manera urgente que debe ser traído para la próxima sesión. Nosotros estamos desde ya que quede por ahí en acta el día martes vamos a convocar a las cuatro y media de la tarde para que quede en cuenta y los puntos son la segunda discusión de la ley de la reforma de la ley de la orgánica de la defensa pública la segunda discusión de la ley de semillas para su aprobación definitiva y la primera sesión para la selección y elección de los magistrados y magistradas al Tribunal Supremo de Justicia. Son los tres puntos del día martes a las cuatro y media luego convocamos a las ocho de la noche y el día miércoles desde hoy mismo con secretario convocamos a las nueve de la mañana perdón el día martes a las ocho de la noche ya para la segunda reunión para la elección de los magistrados y magistradas luego el miércoles veintitrés a las nueve de la mañana será la tercera reunión para la elección de los magistrados y las magistradas convocada de una vez señor secretario y a la una de la tarde será la cuarta definitiva para la elección de los magistrados y las magistradas quienes serán juramentados en ese mismo acto a esa misma hora conste en acta señor secretario entonces los diputados y diputadas que estén de acuerdo con diferir el punto y que se reúna la comisión de manera inmediata hacerlo con la señal de costumbre aprobado les pido por favor nos disculpen queridos hermanos que han estado trabajando yo sé que han estado trabajando pero no quiero que mañana vaya a haber una objeción sobre la ley porque una omisión legislativa podemos hacerlo bien podemos hacerlo bien entonces vamos a hacerlo bien y que chillen si quieren que chillen entonces pasa a la comisión inmediatamente y queda pues para la próxima sesión su aprobación siguiente punto señor secretario les pido disculpas queridos compañeros perdonen informe que presenta la comisión permanente de política exterior soberanía e integración mediante la cual solicita se apruebe en todas sus partes el proyecto de ley aprobatoria del convenio de cooperación específico para la ejecución de la misión milagro entre el gobierno de la república bolivariana de venezuela y el gobierno de granada suscrito en la ciudad de san york granada el 17 de octubre del 2015 el 17 de octubre el 17 de octubre